Una noche que cambió la historia del mundo, ¿verdad? Yo quiero cantar una canción, creo que de las más bonitas de toda la Navidad y yo quisiera que te pusieras de pie, porfa, y la cantaras conmigo, ojalá tengamos la letra por acá. Como decía el Pastor Danilo, este tiempo se trata de Jesús, de adorarlo, ¿no? Más allá de las luces, más allá de la decoración, estamos exaltando el nombre de nuestro Rey que vive y reina por siempre. Amén. 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 Una esperanza, todo el mundo siente, la luz del nuevo día al fin brilló. Hoy adorar a Cristo, reverentes, o noche divina. Jesús, el Salvador, un noche divina, nació Cristo el Señor. Nos enseñó a amarnos uno al otro, su ley nos dio el Evangelio de paz. Él nos libró y rompió las cadenas y en su nombre cesó la opresión. ¿Alguien da gracias por eso? Gracias damos con alegre canto, con devoción su nombre proclamamos. Hoy adorar a Cristo, reverentes, o noche divina. Nació el Salvador, un noche divina. Nació, Cristo el Señor. Un noche divina. Un noche divina. Nació, Cristo el Salvador. Nació, Cristo el Salvador. mlánizado. Gracias.